El Secretario de Educación Distrital de Barranca Bermeja, Luis Gabriel Taboada, se ha referido a las medidas adoptadas por su despacho ante la emergencia sanitaria que se afronta. Esto con el ánimo de proteger la salud de todos los niños, los jóvenes, los adultos, los docentes y de toda la comunidad, especialmente en nuestro distrito Barranca Bermeja. Entonces la invitación es que tenemos que generar unos buenos hábitos de salubridad en la casa, un buen lavado de manos, no coger las manos, tocarse la cara, de no estar en sitios públicos donde haya mucha gente, de evitar donde haya conglomeraciones de personas, que haya muchas personas en diferentes sitios, tratar de permanecer más en casa. Yo creo que es una buena oportunidad para ese encuentro entre hermanos, ese encuentro de familias. Lo propio ha hecho Patricia Elena Fierro Vitola, Secretaria de las TIF y la implementación del teletrabajo. Bueno, la idea es poder tener un contacto menos presencial y más virtual con todos los ciudadanos. Entonces a partir de mañana, al final del día, vamos a tener ya disponible en nuestra página web un chat al cual podrán acceder y a través de este chat las personas van a tener un acceso mucho más rápido. También vamos a construir una sección de preguntas frecuentes para que todos los ciudadanos que tienen dudas respecto a estas políticas o esas tecnologías que pueden utilizar para el trabajo desde casa les pueden responder fácilmente y rápidamente. A las 7 de la mañana de este lunes se ha instalado el puesto de mando unificado relacionado con esta emergencia sanitaria.